¿Quiénes deben inscribir la cédula? Las personas que cambiaron su lugar de residencia, bien sea el barrio, la ciudad, el departamento o país. También los ciudadanos que tienen su cédula expedida antes de 1988 y no han inscrito su documento ni han votado en ninguna de las elecciones celebradas en los últimos 27 años, ya que actualmente no hacen parte del censo electoral.